¡Suscríbete al canal! Los realistas no necesitan a él. Yo soy el deseo. Nunca he amado a nadie. Ha sido el amor de mi vida. Necesito a Roma y a todas las mujeres. Necesito pintar. Eres un gran artista, Oscar Dominguez. La Segunda República se ostambalea. Están pasando cosas en Europa, Oscar. Tengo miedo. Esos alemanes bastardos dominarán entrando en París. ¡Hijo de puta! Soy un monstruo y estoy muerto. Vamos a intentar memorizarlo. Si lo puedo hacer igual, mejor. Por lo menos la intención vamos a mantener. Vale. Acción. ¡No, no, no! ¡Jese! Bienvenido a la nación surrealista. Todos son bienvenidos. Incluso los puercos y las zorras. Incluso usted. Yo creo que Oscar Dominguez se defina el propio en la película cuando dice que el surrealismo de Breton era cerebral. El mío lo llevó en la sangre. Es el extremo del surrealismo. Es el surrealismo en persona. Vengo de una isla surrealista, que no es África ni Europa, en que vivir es una forma de estar muerto. Y estar muerto es la única forma de ser importante. El surrealismo de Breton es cerebral. El mío lo lleva en la sangre. Creo que era un hombre con un talento enorme, pero que su pintura exprime mucho lo que fue su vida. El dolor, la felicidad, la enfermedad, la guerra, el amor por las mujeres, que eran una parte muy importante de su vida. No hay nada como las lenguas extranjeras. Decidimos ponerle cara a cada personaje. Y la cara que pusimos a cada personaje en guión, pues, se correspondió con lo que meses más tarde teníamos en plató. Cuando escribíamos el personaje de Oscar Dominguez, evidentemente la cara que siempre tuve en mi cabeza fue la de Joaquín de Almeida. Eso creo que es un privilegio para cualquier guionista a la hora de escribir que luego se plasma en la pantalla grande. La cara de Ana para mí en mi cabeza siempre fue la de Victoria Abril. Yo cogí El País un domingo que estaba descansando, me trajeron El País a la cama, estábamos en un hotel, evidentemente, y fue leyendo El País que me enteré que Lucas Fernández quería hacer la historia de Oscar Dominguez, este pintor surrealista, desconocido, bla, 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 y que le gustaría que en la película trabajara en el papel de Ana Victoria Abril, y yo no sabía nada. Acción. El museo Oscar Dominguez abrirá dentro de poco sus puertas en Tenerife con una retrospectiva dedicada a este pintor vanguardista, considerado el padre del surrealismo. Curiosamente yo pensaba que Ana iba a ser duro, duro de hacer, de sentir, de llevar para adelante. Este enfrentamiento con la muerte siempre nos da miedo, y de repente me di cuenta que cuando se te para el tiempo, o se te descargan las baterías, es el mejor antiestrés, ya no pasa nada. Eso digo yo. Yo hubiera sabido que iba a hacer una cosa así, no te habría dejado sola. Ya sé lo que tengo que hacer la próxima vez que quiera, que duermas conmigo. En esta película tiene un personaje que evoluciona desde la felicidad hasta la infelicidad absoluta, pasando por muchos descubrimientos de la vida, por muchas experiencias en la vida, por muchos sentimientos de la vida. ¿Entiendes? Es color, pero el color es el del traje, y hasta que tú me llevas, que te hago así. ¿Pero qué te has hecho en el pelo? ¿Peruana? Hay dos historias paralelas, que me pareció una forma muy original de contar la vida de una persona, que la otra historia, que es una historia actual, complementa la información que tú no ves en la historia de época, en la historia en que contamos la vida de Óscar. Óscar Domínguez es un pintor canario del siglo XX. Perteneció al grupo surrealista francés, murió en París en la 57. Ya, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Cuando me leí el guión, lo primero que le dije es, yo quiero hacer Roma, la amante del amor de Óscar. No tenía ganas de meterle yo mano a Ana. Estuve ahí unos meses diciendo, yo qué necesidad tengo de morirme ahora. Y lo robamos en un segundo y volvemos a posición. Cuando estemos aquí, mantenemos todo el diálogo. Pues eso fue todo un halago, porque sí, Victoria me dijo que ella quería ser de Roma. Y que Victoria Abril te diga que ella en un principio quería al personaje, que finalmente pues es mío. Un halago increíble. Es un personaje del que se conoce muy poco, pero pues entonces el director y guionista lo ha creado un poco de la manera que él pensaba que era. Una mujer de un carácter muy fuerte, muy pasional. Pianista también, pianista consumada. Una mujer muy culta que sabía pues varios idiomas. Era de buena familia, pero también tenía un lado bohemio muy grande. Muy pasional, pero también muy tierna a la vez, sobre todo con Oscar sacaba más ese lado. Una mezcla un poquito tierra y fuego con su lado suave. Este clima es una mierda. El piano es el instrumento protagonista de la partitura, intentando establecer un guiño con un personaje que a mí me encantó en la película. Es uno de mis personajes preferidos, que es el que representa a Roma, la pianista que fue el gran amor de Oscar Domínguez. ¿Quién es el pianista? Yo. Lo grabé hace mucho tiempo en Varsovia. Es un regalo. Se trataba de traducir a música la conciencia de la muerte temprana, el tremendo impacto emocional, existencial, vital, que cualquier ser humano puede sentir cuando sabe que su vida acaba antes de tiempo. Terminal, pero con mi novio, mi novia, bien rodeadita. No, no, ha sido, ha sido, he tenido la sensación de haber hecho una corrida de toros, ¿sabes? De haber bailado con la muerte. Pero hubo ría, que encanto, que encanto. Este hombre no le hace falta ni hablar, no hace falta ni hablar. O sea, respira y suda humanidad y humanidades a cada instante. Es fantástico. La fiesta está de pinga. ¿Quieres? Está buena. Es la misma que usa Vic en Vega en el minuto 27 y 13 segundos de Pulp Fiction. Me gusta porque uno es una persona que va de, es una persona bastante primitiva, bastante primaria, pero a la vez sincera. Y entonces como mismo asume sus vicios y dice, bueno, unos prefieren comer palomitas de maíz y yo fumar porro porque me gusta fumar porro, pues también así expone también su sentimiento con la misma sinceridad. O sea, es muy animal, muy primitivo, pero a la vez con, de alguna manera, pues con ciertos valores, sobre todo nivel de sentimiento en la relación con Ana. Tranquila, tranquila, que lo único que quiero es conversar contigo. Suéltame. Aléjate de Ana. A ti qué mosca te ha picado. Ana es mi mejor amiga. No voy a dejarla colgada como hacen algunos. Yo la quiero a mi manera. A mi manera. Y tú no tienes ni idea de cómo me va la vida. Así que no te metas en mi camino. Yo también la quiero. Ese sueño de haber trabajado con estas dos actrices, con Victoria y con Emma, y haber compartido escenas con ellas, tener esas escenas, esos momentos que he tenido con ellas, con ambas, pues ha sido para mí maravilloso. De verdad que son, es un gran privilegio. Pero ven acá. Yo tengo cara de gilipollas. Porque que yo sepa, las cosas hay que decirlas una sola vez para que queden claras. ¿O no? Ana, dile a tu amigo que hablaremos mejor cuando se desintoxique. Desintoxicarse la pinga mía. Ana. O les dice. Jorge Perugorría, que es un actor que desde el día que coincidí con él en las primeras lecturas de guión, pensé que iba a conectar muy bien con él. Y de hecho fue así, ¿no? Empecé rodando con él en la primera escena y disfruté muchísimo con él, ¿no? Aparte de que era un desafío y las escenas en las que hay tensión con otro actor y hay un desafío son muy divertidas de hacer. ¿Qué pasa con una madre? A Tenerife solo volvió un par de veces, que fuimos de vacaciones con mis padres. Pues igual lo pudo haber guardado en esa casa. No. Esa casa está cerrada desde hace años. Todos sus recuerdos los tenía en Madrid. Mi personaje es el que sirve de estímulo para que Ana se interese en los últimos días de su vida por algo, que es la búsqueda de un cuadro. Eva es, digamos, un poco el motor del personaje de Ana para la búsqueda de ese cuadro. Es la que se la lleva a Tenerife. Acción. ¡Ana! ¡Ana! Cuando estábamos definiendo el proceso de realización de la película, decidimos contar con la fotografía, con una fotografía muy cuidada, con una fotografía donde los contrastes, donde la luz y donde el color, pues tenían el peso fundamental de la película junto al guión, evidentemente. Fue ahí donde decidimos elegir y apostar por Rafa Bolaños, que ha hecho un trabajo brillante en el concepto de las dos historias que narra esta película. La isla, desde luego, que me ha ayudado mucho y su luz, por supuesto, que me ha acompañado. Aparte que es que, yo no sé si es un poco a veces la suerte, ¿no?, el angelito que te acompaña, pero tener en la montaña las nubes, ¿no?, que aparecían en el momento justo. Las más atractivas para mí son la parte, yo creo, donde se está muriendo, ¿no?, que es donde se quiere suicidar, que es la bañera, debajo del agua, donde está cerca de las ventanas y está inyectándose. Fíjate que es la más luminosa y es la más dolorosa. La dirección de arte de esta película está absolutamente lograda y lo ha conseguido por el hecho de que pasa casi desapercibida. ¿Por qué pasa desapercibida? Porque el espectador llega a creerse por completo de que todas las localizaciones en las que trabajamos son reales. Ese creo que es el gran éxito de Carlos Bodelón. Hasta que yo no me lo creo al 100% yo no paro y cuando ya está hecho y montado y me lo he creído al 100% ya lo que quiero es salir y empezar con otro. El sonido de la película ha sido uno de los principales capítulos que nos ha dedicado, que nos ha ocupado más tiempo en todo el proceso. Tanto el sonido directo que ha llevado a cabo Julio Recuero, un excelente profesional, laureado, premiado por su trabajo durante los últimos 25 años, que ha hecho el sonido real, realista, el sonido preciso que le he pedido al comienzo del proyecto, donde hemos colocado micrófonos hasta en las botas de los soldados. Las secuencias de época, pues casi todas tienen su complejidad, puesto que tienes que cuidar al máximo que se entienda todo perfectamente y que haya la mesión de limpieza para que luego en mezclas puedas tener libertad a la hora de poder decorarlo un poco en el ambiente sonador. Hemos cuidado la factura de las dos etapas, la etapa contemporánea y la etapa de subida, para poder trasladar gamas y paletas de colores y diferenciarlas. Digamos, para nosotros es muy importante el color, el color marca los estados de ánimo, incluso en la película se ve los estados de ánimo del propio personaje, cómo modifican y alteran los conceptos de realidad. El color para nosotros es la puerta de la emoción junto con la música. El color para nosotros es la puerta de la emoción junto con la música. ¡Motor! 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 ¡Acción! El hecho de poder estropearla y que se deje, es disfruto, no es solo sacarla guapa, siempre buenísima, que también está guapa, pero el hecho de que en esa cara esté la enfermedad, que refleje la enfermedad, lógicamente la enfermedad la refleja ella también con su interpretación, pero es como un trabajo a dos. Aquí puede reforzar el crítico, ¿no? No, no. Te pongo tres pelos, y entonces, ¿cuándo tú puedes mover? El más complicado es el de Joaquín del Medio, lógicamente, Oscar Domínguez, porque es el paso de los años, ya que son años 30, 33, o sea, pasan por él unos 20 años, y aparte la enfermedad, que la hemos reflejado sin llegar a ser algo dramático, porque en un principio lo que es la agromegalia, pues bueno, se crecía la mandíbula, tal. ¿Por qué te atormentas así? La enfermedad, moda, la maldita cromegalia. Mira mis manos, se hinchan. Estoy convirtiendo en algo horrible, no hay nada que hacer para impedirlo. El personaje de Roma, Paola Montempi, me ha encantado, porque, bueno, ella es guapísima, y el maquillaje de época de los años 40 está muy bien. La última calaqueta de la película se dio en un lugar llamado Marien Bat, una secuencia de un baño entre Oscar Domínguez y la Viscondesa de Noaile. Cuando terminamos el montaje de la película, decidimos que Oscar, una pasión surrealista, terminara con unos créditos distintos. Una canción interpretada por Victoria Abril, y las imágenes reales, las únicas que existen de Oscar Domínguez, que fueron rodadas 15 días antes de su muerte por el realizador francés Alain Resniès. Y fue en ese lugar donde Alain Resniès rodó su última película, donde rodó el último año en Marien Bat. Me ha gustado casi más su vida que su obra pictórica. Su vida es genial, de esta gente que te hubiera gustado conocer, como nos hubiera gustado conocer a Picasso o a Dalí. Bueno, ¿qué te parece? Genial, don Pablo. Inimitable. No me jodas, Oscarito. De verdad. Genial, don Pablo. Inimitable. Que me den la posibilidad de hacer este personaje, yo no lo quería perder la oportunidad. Pero lo he disfrutado muchísimo, porque este personaje me ha exigido una concentración muy grande. Además, pasé en esta película de todo, porque me pasó a mí también de todo. Tuve enfermo, tuve que filmar con fiebre. Eso me ayudó, creo que todavía más, a construir el personaje, a entender cómo se vive con una enfermedad, porque tuve que filmarlo estando enfermo. Pero, y lo he vivido muy intensamente, este personaje. De todas formas, creo que podremos hacer alguna cosa. ¿Y será tú, Julia? Sí, su tío vuela, pero no mucho, porque todavía está aprendiendo. Ya puedo volar la noche entera. En París se aprenden muchas cosas. ¿Me enseñarás? Me gustaría. Ya la vida de un pintor es que ya te da para jugar con la estética de la luz. Entonces ya para mí es uno de los mayores retos. Intentar llegar a recrear un poco la luz que ellos plasmaban en un lienzo. Se mató a los 51 años. Se ve bien que parecía tener 60 y mucho, pero la vivió la vida intensamente. Esta película es como un árbol. El tronco es Oscar, ¿de acuerdo? Y luego, y de ese tronco salen hojas, salen ramas, salen flores. Y yo solo soy el color. Oscar me ha enseñado el color del destino.